El país lleva esperando yo creo que más de una década por un instrumento jurídico que sustituya las disposiciones de la ley 54 que como opera actualmente es un arbitrio especial sobre transacciones que se dan entre corporaciones foráneas con afiliadas o subsidiarias en Puerto Rico. Durante mucho tiempo el servicio de rentas internas de los Estados Unidos ha manifestado su preocupación o aún más su desacuerdo con la gestión a la que han accedido hasta ahora de otorgar un crédito por esas cantidades que se pagan en Puerto Rico de tal manera que no tengan que someterse a tributación adicional a nivel federal. Y la forma que se ha viabilizado como ha expresado el senador Zaragoza es la transformación de la naturaleza de esa contribución. Quiero hacer sin embargo dos salvedades sobre la posición del partido independentista puertorriqueño en este asunto. Más bien tres. Una que creo que hay que aplaudir la genuina intención y el esfuerzo que ha hecho la Comisión de Hacienda del Senado para que se produzca una medida aprobable y efectiva. Pero dos condicionamientos. Uno. Se estará aprobando esta medida. Yo espero que la versión del Senado. Sin tener certeza absoluta de que el servicio de rentas internas de Estados Unidos, el IRS, va a acceder a que este sea un mecanismo suficiente para continuar acreditando lo que estas empresas tributan en Puerto Rico. Que en un momento fue hasta el 20 por ciento de los ingresos del Fondo General. No estamos hablando de dos centavos. Por lo tanto, esta medida estará sujeta a ese escrutinio decisivo que si no es superado la convierte en ineficaz. Y yo creo que eso es importante tenerlo claro. En segundo lugar, la versión que llegó de la Cámara, y también así lo ha señalado el senador Zaragoza, incluía disposiciones que no eran germanas con la intención de esta transformación del arbitrio de la ley 154. Y se convertían en una extensión injustificada de las disposiciones de la ley 22. Y sobre eso hay que decir dos cosas. Primero, que en este momento, después de recibir el informe de gastos fiscales del gobierno, lo último, lo último que se debe estar pensando en materia tributaria es en continuar aumentando la política de privilegios contributivos que no están sujetos a un escrutinio efectivo, que no demuestran que son buenos para el país. Esa no puede ser. Si todo el mundo está cuestionando cómo funciona la ley 22, cómo la tenemos, es que el remedio no puede ser. Vamos a dársela a más gente. Es algo, como mínimo, irracional. Y en segundo lugar, si en efecto se pretende atender otros asuntos que no sea dentro de esta medida, ese o cualquier otro, a mí me parecería tremendamente peligroso para el país el convertir una medida necesaria. No es perfecta. Hay cosas en las que yo discrepo. Creo que quizás podríamos haber obtenido mayores recaudos, aprovechar esta ocasión para extender el alcance. Pero salvando esa diferencia me parecería un gravísimo error. Y lo digo porque el proyecto va a ir a conferencia. El que se quiera convertir el tema de las foráneas en rehén de otras pretensiones. Si alguien quiere trabajar desde la Cámara de Representantes, otro mecanismo, otra versión de la ley 22 o de la que sea. Bendito sea Dios que radique en la medida con la propuesta y la examinamos dentro de su propio contexto. Y lo explico porque esa es la razón por la cual mi homólogo en la Cámara, Denis Márquez, le votó en contra la inclusión de esas disposiciones no germanas con la intención original del 1367. Y esperamos que el resultado de la conferencia sea que prevalezca la versión aprobada o que debería aprobarse en el Senado.